Hola, estoy haciendo aquí una presentación diferente, algo que no se está escuchando, algo que la gente no está tocando más espero que lo disfrute, espero que todo salga bien y bueno, díganme lo que opinan de todo porque yo, tú sabes, estoy tratando de tocar lo que la gente quiere escuchar así que bueno, díganme qué es lo que piensan ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!